Hey, el barrio a mí me eligió, dicen que soy el duro Antes que era un juego, ahora esto es por el futuro Mi pandilla me respalda en el camino oscuro Sigo asesinándolos en silencio como el cianuro Ya tú sabes quién soy yo, ese lobo solitario Fanático de las glock, desde pequeño un sicario